los residentes de Boston amanecieron con un profundo dolor tras el atentado terrorista de ayer en la ciudad. Sin palabras para describir esta pesadilla, los habitantes de Boston empezaron este día con temor y al mismo tiempo con indignación, pues jamás pensaron que los violentos atacarían la ciudad. Aunque las medidas de seguridad se reforzaron para evitar otra sorpresa desagradable, la mayoría de residentes condenaron este atentado y exigieron a las autoridades nacionales tomar en serio el tema del terrorismo. Por su parte, la policía comentó que ya se inició una investigación para dar con la ubicación de los responsables de este crimen.